un recorrido inesperado fugaz como el abrir y cerrar de ojos pero la experiencia congela las imágenes vistas en tu mente para la eternidad a simple vista se mira un techo verde os voy a girar se mira un efecto de contraluz y voy a caminar vamos a caminar sobre este puentecito esto no está en otro país esto es nicaragua la isleta de nuestro país pero no tienes que montarte en una lancha para recorrer este lugar roca puente agua son 365 isletas las que nuestro bello granada de nicaragua según informaciones este fue el primer lugar turístico que abrió al público hace 68 años y se conoce como accs bueno de esta manera les invitamos a seguir visitando nuestro país nicaragua no está muy lejos de tu casa esto es granada el sector extremo sería sur de la ciudad de granada miren no necesita ir a otro país para estar en contacto con la flor y la fauna de este lugar con tu papá mamá los seres que aman sin condiciones pueden viajar y permanecer en este lugar rodeado de paz esto es nicaragua preciosa cuidemos la amémosla hasta la próxima